Grupo Independiente de Danza de Peña y Compadre que nos van a interpretar en esta noche tan especial que estamos celebrando el Día de la Tradición y en la última Peña de Peña y Compadre el Pericón Nacional. Fuerte el aplauso para recibirlos a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Viva la cancha! ¡Viva! ¡Viva la cancha! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Renovados los aplausos! ¡Renovados los aplausos! ¡Renovados los aplausos!